Ya conoces a Andrew Ryan, el puñetero rey de Raptor. Ahora dirígete al acceso de emergencia. No me siento muy bien. El Dr. Steinman dijo que me daría hoy el alta. Ryan no ha venido a verme desde el ataque de Año Nuevo, ni una vez. Pero el Dr. Steinman ha sido muy atento. Me dijo que en cuanto cicatrice, me dejará como nueva. Me dejará más guapa que cualquier chica que haya visto jamás. Esto no funcionará a muchas razas. ¡Vulgar tramposo! ¿Qué es el Dr. Steinman? Ray y Acura. Adam. Todos esos años de estudio... ...fue realmente un cirugano hasta que los conocí. ¿Cómo trasteábamos con nuestros bisturís y nuestra moralidad de juguete? Sí, podíamos eliminar un forúnculo por aquí, reducir una napia por allá. Pero, ¿podíamos cambiar algo de verdad? No. Pero el Adam nos da los medios para ello. Y Ryan nos libera de la falsa ética que nos coartaba. Cambia de aspecto. Cambia de sexo. Cambia de... Es todo tuyo para que no cambies de nada más. Si quieres usar el acceso de emergencia, necesitas el Dr. Steinman, es el que dirige este lugar. Pero no creo que el Dr. Steinman es el que dirige este lugar. Steinman no es best. Y franca, me explico ni si quieres ver según la que sigue haciendo. Ahora sí que la has armado. ¡Aquí viene! ¡Ah, sí! ¡Muy bien, comandé! ¡Déjate! ¡El cabrón! ¡Torpe pie! ¡Sí, dímelo a la cara, cabrón asqueroso! ¡Vuelve! ¡Otra toma más! ¡Limpia! ¡Limpia! ¿Dónde te escondes? ¡Vamos, huye! ¡Los de tu caraña solo servís para eso! ¡Cariño, necesito la medicina ahora mismo! ¡Eso no funcionará mucho rato! ¡Huye! ¡Es para lo único que sirven los de tu caraña, ¿no? ¡Preciable! ¡Sí! ¡Preciable! ¡Azul! ¡Pero que hay tres soldados en la noche divertida! ¡Incenta huir! ¡Que alguien los detenga! ¡Que alguien los detenga! ¡Azul! ¡Mi poñeca! ¡Ah! ¡Que alguien los detenga! ¡Si haces eso, ganarán los bandidos! ¡Lleva a tu familia a Ford, Prolly y a Scania! ¡Es el estilo de vida de Raptor! ¡Vamos! ¡Me prometes la belleza! ¡Es Diamond! ¡Me prometes la belleza! ¡Y ahora mírame! ¡Mírame! ¡Un auténtico monstruo de feria! ¡En el otro! ¡No hay cuárdanos! ¡Todas estas máquinas y cortos se cuidarán por completo si las fríes con electroraño! ¡Dada una noche divertida! ¡Un auténtico monstruo de feria! ¡Un parásito! ¡Hóspera! ¡No tengo nada para mí! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lanza objetos contra tus enemigos! ¡Atrapa incluso granadas y lánzalas de vuelta! ¡Gracias! 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 Hoy he almorzado con la diosa. Steinman dijo, he venido a liberarte de la tiranía de la banalidad. He venido para mostrarte un nuevo tipo de belleza. Le pregunté. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Hay alguien a mí! ¡Estás infectando todo! ¿Cómo voy a ayudarte si no te acercas a mí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Gracias. Necesitarás todo el avance que puedas conseguir para sobrevivir. Si te cruzas con otra de esas máquinas del jardín de la recolectora, no dejes de coger un nuevo plásmido o dos. Si no saben demasiado caros, claro. Esas niñitas no solamente son auténticas fábricas de hadas. El huésped por ella. Como verás, no es exactamente como matar, dijo Tenet. Es más bien como desconectar el soporte vital a un paciente terminal. ¡Déjate hacerme perder el tiempo! ¡Vamos! ¡Horrible! Pero no es que haya resultado. Una noche divertida. ¡Limpia! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya estás listo! Es hora de enfrentarse a uno de esos big dadis. No será fácil, pero es el único modo de llegar a las Little Sisters En la superficie, el parásito espera que el médico lo trate gratis Que el granjero lo alimente por caridad Qué poco se diferencia del pervertido Que merodea por las calles en busca de una víctima a la que pueda violar para su grotesca diversión Llévame a casa, ¿viste? Papá 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Señor Popper! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias! No mueve ¡Nas vez! ¡Gracias! ¡Hora de servir, señor Pig! ¡Get ok! ¡Ajugica! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya puedes pasar a por Neptune. Estoy deseando estrecharte la mano.